¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Luz! ¡Venga los aplausos para Luz! ¡Venga los aplausos para la cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Luz! ¡Venga que se escuchen los aplausos para Luz! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Feliz cumpleaños Luz! Y permítame invitarme esta linda serenata de parte de la familia de parte de sus hijos que la adoran con todo el corazón Luz Luz, permítame unos ricos chocolates con mucho cariño de parte de la familia ¡Venga los aplausos para Luz! ¡Venga, venga! ¡Arriba los aplausos para Luz! ¡Feliz cumpleaños Luz! ¡Qué linda es! ¡Ay, qué linda que está Doña Luz! ¡Ven que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Pues claro, los dicen por ahí! ¡Que el día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo! ¡Cantaron los arruiseñores! ¡Y dígame Luz! ¿Podemos ponerle sombrerito? ¡No, le podemos ponerle ok! Pero tendrá que sacarse la colita A ver, le vamos a poner aquí el sombrerito ¡Va a verlo! ¡Pues claro, los de años! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Y vengan los aplausos! ¡Vengan arriba los aplausos! ¡Y que viva el santo! ¡Que le encantamos las felicidades a todo el mundo! ¡Venga! ¡Acompáñanos con la palmita, señora! ¡Y dice! ¡Pa, pa! ¡Y el bonito dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡Que este es tu día! ¡Que este es tu cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Acompáñanos con la palmita, señora! ¡Sabe ahí, ay, ay! ¡Que tengas sin dicha toda la vida! ¡Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor para abrazarte con amor y saludarte con fervor reciben nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el coro de la familia cantando a la luz. ¡Dice! ¡Felicidades! 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 ¡Luz, en el día de tu cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oye, un formástico! ¡Felicidades! ¡Que tengas sin dicha toda la vida! ¡Y que viva el santo, señores! ¡Vengan los aplausos para Luz! ¡Ya ir rápidamente, señores! Yo quisiera que les traigan un vasito a la cumpleañera con agüita gaseosa con lo que haya por ahí porque, Luz, queremos el día de hoy queremos brindar por ti ¡Salud, salud! ¡Luz, salud contigo! ¡Venga! ¡Acompáñenos con la palma! ¡Dice! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Muy bien! ¡Tregale un vasito para Luz con lo que haya por ahí! ¡Aguita, vino, pisco, tequila, en la gaseosita! ¡Venga! ¡Acompáñenos con la palma, señores! ¡Dice! ¡Pam, pam, pam! ¡Y hacemos fuerte por Luz! ¡Hacemos! ¡Tres, uno, por la cumpleañera! ¡Yi, i, i, i! ¡Y que viva el santo! ¡Y que beba! ¡Y que beba! ¡Y que beba bien, beba bien, beba también! Muchas felicidades ¡Es caramba! ¡Tres, dueña! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! Luz, ahora es el momento para que Luz levante su copita ¡Levanta su copita, Luz! Y como lo dice su familia Como lo dicen sus hijos ¡Salud por ti! Salud contigo Y que Dios le regale mucha salud, Luz Échale pa' dentro, Luz Échale pa' dentro Ay, caramba, mi amiga, mi amiga, mi amiga Salud, salud, Luz Dice Si yo nunca, nunca había tomado Y menos de dolores Si nunca, nunca había tomado Pero hoy brindamos dos Hoy vamos a brindar por tu cumpleaños Dice ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien en que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Salud, salud, Luz Feliz cumpleaños Y te agradezco Los aplausos para ustedes Los aplausos para ustedes Luz Ok Luz Una pregunta, Luz Bueno Luz, pues comprenderá la cumpleaños Para que el mariachi siga cantando Luz Necesito conocerla un poquito más No lo sé, Luz Háblame de ti Cuéntame de tu vida, Luz Dígame ¿Cómo la tenemos? Casada, soltera, vida, divorciada, con novio, sin novio, pretendiente, chambelán ¿Cómo la tenemos? ¿Cómo la tenemos, Luz? Casada, soltera, bien, ¿cómo la tenemos? Solterísima Que viva la soltería Así es, que bien No, mentira, mentira No es cierto, no es cierto Sabemos que el esposo también está aquí ¿Quién es el novio? Ay, caramba A ver, que pase el novio ¿Cuál es el nombre de nuestro amigo? Enrique Ok Enrique Échale un abrazo a su esposa No me la suelte Señores, señores, que hace calor Pero échale un abrazo a su novia Hacemos las solitas Todo el mundo Nos ponemos románticos Y le cantamos Al amor Venga Hacemos las solitas Todos Enrique y Luz Luz y Enrique Vamos a hacer un corito Vamos a hacer un corito Para Luz y para Enrique Un corito que dice Beso 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 Y ahora decimos Ey, ey, ey Ay, chale Acompáñate solo Palmito Dice Bam, 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 bam Enrique Le cantamos a su novio Le cantamos a su novio Enrique Dice Las horas más lindas Las paso contigo Sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luz Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá miré Más nunca me diga No te quiero más Más nunca me diga no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te guise Y cuanto te amaré Tu fuiste y ha sido para mí Tu fuiste y ha sido para mí el amor Regalo malito que me ha dado Dios Pídeme la luz Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá miré Más nunca me diga no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te guise Doña Permítame doña Tu fuiste y ha sido para mí el amor Regalo malito Ahí está ocupada las manos Venga los aplausos para ustedes señores Felicidades No, hay que retirarle ya el sombrerito Para que sea más cómoda Luz Para que sea más cómodo Que esto pesa demasiado Luz, dígame ¿Cuántas bendiciones Luz? ¿Cuántos hijos? 15 hijos Caramba Luz Dios mío Increíble nuestro amigo Enrique No, allá, ¿cómo era? ¿Cuántos hijos Luz? Cuatro hijos Y, y, y ¡Ah! ¡Ay caramba! Tres, tres Tres Ok Y de los tres hijos ¿Cuántos están? ¿Cuántos están aquí? ¿Están aquí los tres? Solamente dos Ok Pásen los dos hijos por aquí Ingresen los dos hijos ¿Quién es el que falta? ¿Quién es el que falta? Falta Bárbara Ah, ok Un salito para Bárbara Aquí la estamos esperando A ver, pasen por favor Los dos hijos Uno a cada lado Uno a cada lado Ok Que en ese momento Luz Vamos a cantarle Al amor más puro y verdadero Que existe El amor más sincero El amor de una mamá Ese amor que todo lo puede Ese amor que todo lo perdona Y estas lindas rosas Son para la mejor mamá Para ti Luz Con mucho cariño aquí De parte de tus hijos Que te adoran con todo el corazón Feliz cumpleaños Luz Muchas felicidades Feliz día Feliz día Mamá Véngale señores Y si alguna vez Madrecita Tú te me vas Por el cielo Llévame madre Querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Venga Le cantamos a los hijos A Luz Dice Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que a la vez como lucecitas Haciéndome compañía La vieran de metro, mi rancho Sencillita como es ella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de vientero mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Que viva siempre Que seas eterna Madrecita Y que viva el santo Que viva la cumpleañera Ok Señores Estamos viendo ahora por aquí El pastelito Vamos a ubicar el pastelito Cerca a Luz Ingrese por favor La anfitriona Que pase aquí La anfitriona Al lado de la cumpleañera Señores Porque ya que tenemos El pastelito Señores Llegó el momento De que todas las familias Pues así como dice El mariachi De que todos los aquellos Los invitados Semana Primo Tío Compares Vecinos Cuñados Nos acompañan Con la familia Señores Les catamos todo Les catamos salud Porque el que no canta Claro El que no canta No pomete todo Señores Venga Acompáñenos Con la palmitas Dice Creo que por ahí está la vela Creo que por ahí están las velas Están por ahí las velas Si es cierto Señores ¿Ok? Caramba Feliz primer añito En fin Doña Felicidades Vamos a cantar Vamos a cantar Todos Se cumpleaños Feliz señores Acobáñenos Con las palmitas Muy bien Doña Doña luz Caramba Ahora sí Lo tenemos listo Señores Acobáñenos Con las palmitas Y a la cuenta De tres A la cuenta De tres Cantamos todo Dice 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 Un, dos, tres Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Felices Te lo deseamos Todos los presentes Hoy aquí Venga y que los Cumplas Feliz Feliz Que los Cumplas Feliz Feliz Y que los Cumplas Felices Luz Hoy y siempre Junto a ellos Su familia Hasta el labio Arriba los Abnos Para la cumpleañera Eh, los aplausos Luz Ok Luz Vas a apagar la velita Con los ojos cerraditos Luz Encomiendas a Dios Pides un deseo Y de manera pausada Apagamos la velita Como para tomar también Las fotos Luz Cuando estés lista Vamos a apagar la velita Con los ojos cerraditos De manera pausada Para poder tomar las fotitos Vamos Luz Cuando estés lista Apagamos la vela Vámonos Venga los Abagamos la vela Muy bien A ver la anfitriona Ok Un momentito por aquí Otra La anfitriona Dos Ok Luz Los sabemos todos Saben perfectamente La cumpleañera La homenajeada Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que Luz Viene la mordida Y el corrito de todos Que dice Mordida 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 Venga Luz Venga Venga los aplausos Para Luz Y ahora ya que Ahora si Vamos a guardar el pastelito Para más tardecito Ahora si Todos ya están Con su copita Todos están con su copita Queremos invitar A uno de los familiares Para que en representación De todos De toda la familia Le dedique una palabrita Será cumpleañera No sé quién puede ser Ustedes saben Quien es el que más habla Quien es el que más habla Quien es el que más fluido Quien es el menos tímido Quien es el que más habla La comadre Diana Venga los aplausos Para la diarita Venga por aquí Diana Por favor Venga por aquí Diana Diana Todos saben el cariño La consideración Hacia tu comadre Luz Así que señores Vamos a hacer el brindis Con la comadre Diana Te escuchamos todos Venga Venga comadre Mi querida hermana Amiga Mujer De toda la vida Somos eternas Comadres Que Dios te bendiga Te regale muchos Muchos años Más de vida Para seguir guiando A tus hijos Y para la unión De toda la familia Que te queremos mucho Ha sido una sorpresa Pero es con mucho Mucho cariño Sabes que las orinas Las ahijadas Están acostumbradas Vamos a sorprendernos Siempre Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Y salud Te quiero mucho Salud Levante su copita Y échale para adentro Luz Cortamos el pianito Y Luz Rápidamente una pregunta Luz Dígame No lo sé Tal vez sí Tal vez no de casualidad Por ahí quién sabe Dígame usted Luz Podemos aquí los invitados Podemos aquí la familia Echarle un bailecito Con la cumpleañera Podemos aquí bailar Con la cumpleañera Ok, haremos señores una rueda La rueda va a ir girando Y de uno en uno Ingresan a bailar Con la cumpleañera Puede ser el primer El novio El chambelán Echarle un bailecito Puede ser el primer Ok Unos 15, 20 segundos Y luego viene Tal vez una Viene la hija Luego el hijo La comadre Hasta que bailemos todos Ok Al centro por favor Invitamos a la quinceañera Y al chambelán Al centro de la pista de baile Señores Gozamos todos Hacemos una rueda Porque así Así se goza Hoy en su cumpleaños Luz Venga Acompáñenos con las palmitas Nadie se olvide que yo Nadie se olvide que yo Vuelva a recoger mi prenda Pues yo soy Puedo quitarle Ya cualquiera que la tenga Pues yo soy Puedo quitarle Ya cualquiera que la tenga Venga Y que se escuche La palabra Señores Dice Pam 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 Porque así Así se goza Hoy en su día Luz Hoy en el día De tu cumpleaños Anda Duele tener mi dolencia Duele tener mi dolencia Porque nunca me has querido Tú sueñame hacer feliz Porque feliz yo he nacido Tú sueñame hacer feliz Porque feliz yo he nacido La tierra se desmorona Y el cali canto falsea La tierra se desmorona Y el cali canto falsea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Como dice que no se goza Que no se goza Como dice que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Eso Arriba las palmas Va, va sonando las palmas Y que suene, que suene Ay Dame de tu boquita De tu boquita Lo que es tu cobre Dame de tu boquita Como baila, como baila pequeño Dame de tu boquita De tu boquita Lo que es tu cobre Cómo da las palomas Ay, ay, ay A sus pichones Cómo da las palomas Ay, ay, ay A sus pichones Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Ay, qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera mala lengua Arriba las palmas Ey, 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 ey Venga, feliz día Luz Y eso Y eso Ya Ya Se acabó Venga los aplausos Muy bien Luz Felicidades Luz Y como lo dice su familia Luz Que Dios se bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Luz Que Dios se le regale vida Venga Acompáñanos con las palmitas Dice Pam, pam, pam Felicidades Luz Feliz cumpleaños Dice Ay, quiero regalarte En tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que Dios te bendiga Yo te traigo mi cariño Yo te traigo mi cariño Ese es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que sé mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Venga, venga Acoballero con la palmita Venga, que se escuche la palma Dice Pam, pam, pam Venga Ay, déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios Y la familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar En el que naciste Y una vez te dio la bendición Luego me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Ese es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que sé mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Luz Que Dios me regale muchas felicidades Venga, regalos aplausos para ustedes Y no nos podemos ir señores Sin antes cantar fuerte En el coro de toda la familia Las felicidades Acompáñennos con la palma señores Dice Pam, pam, pam Y en la cuenta de 13 El corito dice ... ¡Felicidades! 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 En este día ¡Felicidades! 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 En esta ofrenda musical Que lleva el coro de la familia Cantando la luz arriba Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas sin dicha Toda la vida Los aplausos para ustedes, señores, muy bien Muchas gracias a los hijos por la invitación Luz, ya para terminar Nos tomaremos unas fotitos Le ponemos el sombrero Nos tomamos una fotito Vengan todos, por favor, por una foto grupal Todos por una foto grupal A ver, señores Pasen todos por aquí Vengan todos por aquí para tomarse una fotito Pasen todos Todos pasen por aquí para tomarse una fotito Ok, a ver A ver, pasen todos por aquí Para tomarse una fotito, Luz A ver, pasen todos A ver, pasen todos por aquí para tomarse una fotito Ok, a ver A ver, pasen todos por aquí para tomarse una fotito Muy bien Muy bien, ahora pasen los hijos Pasen los hijos Pasen los hijos A ver A ver, pasen todos por aquí para tomarse una fotito Las rositas, las rositas Tragamos las rositas Tragamos el ramo Ok Estamos, sí, con los cuatro Los cuatro aquí Una más, una más, una más Una más, una más Sin sombrero Sin sombrero ya Ya no, esto me es Esto, bien Aquí lo ponemos Aquí lo ponemos Ok, ok A ver, sí, venga Ok, a ver Ok, seguimos Con el novio Con el chapelán Seguimos Seguimos con Y ahora sí, crecen todos A ver, pasen todos por aquí Vengan todos por aquí para tomarse una fotito Más adelante, por favor, Luz Vengan todos Todos por aquí Todos por aquí Algunos abajo Algunos abajo Venga, venga Seguimos con Seguimos con Seguimos con Seguimos con Ok, señores Mirando aquí primero Mirando aquí Ok, estamos Una más, una más, una más Otra la comadre Venga Los aplausos que sean para ustedes Señores Gracias con todos Muchas felicidades, Luz Y que viva el santo Que viva la cumpleañera Gracias con todos Y que se escuche fuerte Tresura por la vida de Sandy Y Y Arriba los abrazos Para ustedes Aventura Y no soy Gracias totales, señores Y conmigo será hasta una próxima oportunidad Pasa la genial luz Y sigan disfrutando de su día Nos comunicamos con la hija Creo, ¿cierto? ¿Sí? Con la hija Ahí les estaremos enviando el videíto que hemos grabado Las fotitos Y ahí ya se los comparto a ustedes Gracias con todos Buenos días Permiso Gracias con todos Gracias con todos Gracias con todos Gracias con todos